Fue un año bien difícil para todo el territorio nacional. Hablar de la economía es algo significativo para el municipio de Sandino, teniendo en cuenta la difícil situación que atravesamos durante el año 2021. ¿Cómo llega el territorio al cierre de este año y cuáles son las proyecciones para el 2022? Usted lo va a conocer de inmediato con el doctor Julio César Amador Sánchez, intendente de nuestro territorio. Buenos días, doctor. Buenos días, Noli. Bueno, quisiéramos conocer cómo cierra el municipio en el programa de la economía. Bueno, tenemos que decir, cuando hacemos una valoración del plan de la economía y del presupuesto en el año 2021, vamos a cerrar en correspondencia con el momento que estamos viviendo. O sea, cuando revisamos por dentro, cumpliendo los principales indicadores. No obstante, tenemos que decir que, por ejemplo, en el programa de la vivienda vamos a cumplir, aunque en algunos sectores, como lo expliqué, en una ocasión reciente, en otras entrevistas que tuvimos, con el tema de los subsidios no lo vamos a concluir al 100%, ni tampoco el plan estatal, aunque en el plan estatal solamente nos faltan dos viviendas, y sí en los esfuerzos propios. Pero de forma lineal se va a cumplir el plan de la vivienda, y fue en gran medida a partir del esfuerzo de la parte administrativa, de los delegados y todos los factores de la comunidad. En el tema del autoabastecimiento, que es un tema fundamental, o sea, el programa de soberanía alimentaria y educación nutricional, ahí una de las prioridades fundamentales son las 30 libras per cápita. Santino está cerrando el año 2021 con 23 libras per cápita, pero no son suficientes. Ahí nosotros tenemos que seguir deteniendo, tenemos que seguir revisando, y ya para el 2022 estamos pensando cómo seguir organizando a nivel de Consejo Popular para revisar las libras per cápita a partir de la población, y a partir de ahí buscar la tributación, o en este caso, la forma de que cada una de las estructuras productivas contribuye a ese resultado. Otro de los programas que tenemos que seguir fortaleciendo es el que tiene que ver con la estrategia de desarrollo municipal. No podemos decir que ahí estamos contentos. Nosotros todavía en Santino no tenemos un proyecto de desarrollo local, lo hemos trabajado, pero también será una de las principales directivas en el año 2022 porque tenemos que tenerlo. En la medida que tengamos nosotros en Santino un proyecto que responda a las necesidades de nuestro pueblo, tendremos ingresos y tendremos posibilidades de mejorar la situación de nuestro municipio, el autoabastecimiento y las mejores condiciones de vida de nuestro pueblo. Y eso es una de las principales directivas que hoy está indicando el país. Se está pensando ya en la ley del municipio, se está pensando en la autonomía municipal, y en gran medida tendrá que ver con la estrategia de desarrollo municipal y lo que hagamos aquí desde el territorio. Ahí yo pienso que están las principales ideas, aunque en el tema social no podemos bajar la guardia. Hemos avanzado en educación con los mejores resultados en las pruebas de ingresos, en el mejor municipio en la provincia, en salud, que nos tocó desde el grupo temporal municipal integrarnos, ayudar en toda la estrategia de la COVID, pero indudablemente tenemos que seguir revisando en la estrategia para la parte social para seguir mejorando en el futuro. Ahora se incorporó en la última etapa del año 2021, los barrios vulnerables los hemos ido trabajando en los consejos populares, pero también en el 2022 lo tenemos que seguir incorporando en el plan de la economía para que nos permita tener el financiamiento y a partir de ahí seguir buscando el desarrollo endógeno en nuestro municipio. Bueno, vamos con el cumplimiento del plan de la economía satisfactoriamente, a pesar de las dificultades que hemos tenido en el año que concluye. Y entonces quisiéramos que usted enviara el mensaje a todo el pueblo de Sandino y a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, el mensaje para nuestro pueblo es que nos estamos acercando un año donde los retos y los desafíos cada día serán más complejos, porque en nada se ha disminuido el bloqueo financiero y la persecución que existe sobre nuestro país. No obstante, los sandinenses nos tenemos que seguir creciendo. Pienso que haciendo un buen balance, que hoy está ocurriendo en todas las administraciones del año 2021, la forma de seguir determinando los problemas, las causas y los responsables, que somos todos, nosotros buscaremos el camino para tener un 2022 en mejores condiciones. Estaré enfocado en 2022 en Sandino con un camino que ya está, incluso en estos días en el tercer pleno del Comité Central del Partido y en la Asamblea Nacional, nuestro primer secretario y presidente, Miguel Díaz Canel, lo identificaba. Trabajar por el control de los precios. Eso es un tema que tenemos que resolverlo y lo haremos entre todos. No basta solamente con lo que indiquemos desde el gobierno. Tenemos que seguir trabajando con los proyectos de desarrollo local, que lo decía, porque ahí está el desarrollo de la estrategia de nuestro municipio. Tenemos que seguir trabajando con la vivienda, porque es un programa sensible. Tenemos que seguir trabajando los barrios vulnerables, que es otra de las directivas que nos está indicando la máxima inversión del país. Y entonces, si nosotros desde este momento nos organizamos, nosotros vamos a tener un 2022 en mejores condiciones. Pero aprovecho la ocasión y felicito al pueblo, porque gracias al pueblo, la contribución de todos, la unidad y la cohesión, estamos cerrando un año en mejores condiciones, a pesar de todo. Y todo porque pensamos como país. Así que muchísimas gracias al doctor Julio César Amador Sánchez. Y enviamos las más sinceras felicitaciones a todas las cubanas y los cubanos, que hemos tenido un año bien difícil, pero que nos hemos propuesto llegar hasta el cierre del 2021, haciéndolo todo por nuestro país. Pensemos en el futuro y también con ese entusiasmo y con ese amor entraremos en el año 2022 pensando siempre como país.